hola hola amigos aquí desde el puente el colima río colima esté aquí haciéndole un vídeo más espero les guste mover aquí el puente supuestamente que era un ingenio en los 80 era un ingenio aquí en los 80 entonces yo creo que es cuando rebalsó el río este lempa este se perdió el pues el ingenio pero todavía hay este hay cosas caídas del ingenio todavía pues este el puente del río lempa este viniéndose a chalatenango hola este es el puente viejo que se hundió en aquellos tiempos en los 80 al pesar que estamos en invierno del puente como que está seco porque antes este bueno en el 80 yo sé que rebalsó el puente este por aquí si se hizo este nuevo acá pues allá andan la gente pescador pescando vamos a ver si podemos ir allá al otro lado a ver si hay paso pues este río aquí recoge basura todo demasiado cuidado cuidado ahhh ahhh Hola amigo aquí Peña 503 Regreso con el video más aquí Enseñándoles el puente LEMPA Departamento de Chalatenango Pues adelante es yendo para Chalatenango Aquí a este costado viniendo San Salvador Vamos a ver aquí los faros de mango Aquí están los mangos Están cerquitos los mangos Bueno ya los cortaron ya Pero les quiero enseñar aquí Bueno ahí están los mangos Miren están cerquitos los mangos Aquí están Parece que hay sandíyal en este lado Allá era sandíyal creo yo Porque solo las cáscaras han dejado Esa fruta que está ahí se llama la zunza Se llaman zunzas Allá era sandíyal creo yo Porque hay muchas parras de sandía Ahí van las chalatecas Los buses de chalate Vamos a grabar un poquito acá Miren Que bonito se ve esto Ahí están las celoteras Que están a empezar a dar relojes Ahorita Bueno Regreso en unos momentos Vamos a grabar un poquito